Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, ma sherry, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego